¿Quién no desea que llegue el finde para poder salir y divertirse? Te presentamos Checo, la mejor opción para cortar la semana. Y para cortar la semana, para los miércoles tener un lugar donde ir y no solamente para ir a hacer un after office o comer algo, sino después también bailar un rato, que esa también es la diferencia de otras propuestas. La idea fue marcar un concepto diferente, un miércoles diferente, cortar las semanas del concepto, que venga la gente a comer, a pasarla bien, a tomar algo, a bailar, ¿por qué no? Y va a haber algunos tragos nuevos que van a ir surgiendo a medida que los miércoles vayan apareciendo. Nosotros apostamos a que esto sean noches inolvidables de los días miércoles que no tenés a dónde ir. Me imagino que esta noche van a descorchar y van a bailar. Sí, algún champancito que otro, sí, seguro. Lo que nosotros intentamos hacer es darle a Señor Min algo que no tenía, que era un balcón al río, para justamente empezar el after office a la tarde y seguirlo durante la noche, venir a comer acá. Pero está bueno, está bueno para un miércoles, ir tranquilo, se presta al diálogo, pero con onda más de fin de semana. Sí, venimos de after para cortar un poco la semana. Estaba muy buena la idea, salir de trabajar y venir acá a cortar la semana el miércoles me parece una buena propuesta. Sí, el lugar divino, más ahora en esta época del año para venir acá al lado del río divino, así que sí, sí, para mí va a tener mucho éxito. ¡Suscríbete al canal! Me parece genial, es un corte que le haces en la mitad de la semana, vamos a hacer un after office medio largo. Bueno, pero lo que pasa es que te acomodaste, te arreglas. Sí, obvio, y aparte también fui al gimnasio porque hay que ponerse en foro. Cortar un poco la semana, que no sea bastante de oso, venir con amigos acá al lado del río, divino. Vinimos con todo. Es una alternativa, es una alternativa, así que apoyamos la propuesta y ojalá que perdure por todos los miércoles. ¿Cómo van a bailar? Un poquito capaz, más tarde. Más tarde se aceita la cadera y ahí ya se... Sí, sí, arrancamos. Eleonora Casalo y Piquín. Estamos todos muy quietos acá. Perfecto, para cortar la semana. Y a nosotras que nos gusta salir. Bueno, ¿mañana cómo arreglamos? Porque si hay que levantarse temprano vamos a estar en problemas. No, nos levantamos a media mañana. Bueno, ¿van a bailar ahora? No, no, hasta acá llevo. A vos te veo con cara de ganas de bailar. Un poquito de dancing. Bueno, capaz. Esta noche agua porque mañana hay que trabajar, así que vamos a tratar de ser responsables. ¿Y los miércoles? ¿Se presta para tirar una sonrisa a alguien ahí o no? No, ya no puedo. ¿Ya estamos comprometidos? Estamos comprometidos. ¡Clar datantes de niércoles. Estamos comprometidos. No. No estás perdiendo. No, ya no. No, ya no.